que era saída y abandonaba la vuelta en Galicia que terminaba las etapas gáleas terminaban en Lugo precisamente en Tindura y Vestires de Amarillo en aquella edición y como estaba quedando muy bien en la antena, le dije, bueno, pues a través de nos seguir en este final, seguimos en este final 85, coincide además coano de gloria bendita de Jesús con Blanco Villar. Sí, que a partir de ahí ya tuvimos que chamar a las carreras que no me íbamos para que algún compañero nos bajara sobre todo cortes de botel entrevistas de él, una meta empezando en Asturias, era un amigo José Luis que encima era el que nos faltaba el trabajo pero luego ya, pues en las siguientes voltas que ganó ese ano, como fueron Castela-León A ti no te falta ir a Google Volta a Andalucía, Volta a Asturias, Castela-León Comunidad de Valenciana sí, porque me hicimos más tarde Volta a Murcia y dos de la vuelta a Galicia Pero yo te voy a los uso Sin lugar a dudas, por muy servidores Ese fue mi hermano, sin duda Ese ano, ¿en qué equipo estabas? En OTECA ¿En qué tiempo llevabas en OTECA? Pues de 82, esto en 7 años en OTECA pues, llevabas 3 años Levabas 3 años ¿Con tu director por Antónoma, sí? Sí, Gonzalo Linares Con Gonzalo Linares ¿Sabes que ahora hay alcalde? Sí, exacto, pero creo que son 20 años 20 años, de 11... San Felices de Vuelva ¿De dónde? San Felices de Vuelva Ah, de 11 concilinos a cada vez Creo que sí Señor Gonzalo Linares Muy buenas Hola, muy buenas ¿Qué tal, director? ¿Cómo estamos? Muy bien Mi primer año Y el tener un ciclista De la categoría de Suso Pues creo que es un orgullo Para cualquier director Además, pasando con 19 años No es como hoy Que vemos a muchos ciclistas Ya que con 20 años Están cobriendo en profesionales Entonces, pues había un 1 por 1.000 Y fue de los que Dile Salto Tenía un gran potencial A los 20 años Pues ya estaba ganando carreras Pado campeón La verdad que para mí En 14 años Que fui director Con uno de los mejores ciclistas Que he tenido Me dio muchas alegrías Muchísimas Y bueno Pues todos saben El historial de Suso Era un ganador nato Era un corredor Con mucha ambición Y entonces Pues cumpliendo Triunfos importantes Era un hombre Que no era un sprinter Pero sin embargo Ganaba una etapa Para la Vuelta a España A plancar Y a la gente más rápida En la entrada de Santander Corzó la cabeza En una curva Y luego la barra A 300 metros Y tenía alta potencia Que no lo pudo remontar nadie Y lo tuyo Podría estar hablando Pues un mes De suicidio ¿Fue el corredor Del Teca Que más etapasía ¿No? Me decía el otro día Sí Sí El carreras Además En vueltas de cinco días Era el número uno ¿No? Porque Era un corredor Muy fuerte Andaba muy bien Contra el rol Muy bien En prórrogos En cinco o seis kilómetros Era intratable ¿No? Entonces Escogía Prácticamente El primer día Porque entonces En la mayoría De las vueltas Había Un acontrolador De cinco kilómetros O seis O ocho Y bueno Luego tenía Un buen equipo Y luego Era un hombre fuerte Que se defendía También en la montaña Y ganaba etapas También en el final Pues bueno En la vuelta a Alicia No me recuerdo Cómo se llamó Un puerto durísimo Que diría Ser que era Un gran escalador Sí Recuerdo Que con 22 Se llamaba Blaymond 10 En la demanda Y no con lo que Estaba de desarrollo Y eso se subió Por 19 Y llegó allí Riva solo Además Solitario O sea Que dio Mucho Y supongo Que también Recuerda Cuando se lo quiso Robar algún Que otro Equipo Profesional O diciéndole más dinero Bueno Pues eso Es normal Porque a los buenos Siempre Pero Siempre Tantitar Sin embargo Hay que decirlo Yo lo supo Hace poco Suso Blancovillat Se puede marchar Con Miguel Y sin embargo Amplías En TECA Dos años más ¿No? ¿No son? Sí Es correcto Permíteme Saludará Porque es una alegría Poder escucharte Y sabes que hemos pasado Muchos momentos juntos Y la verdad es que Fueron mis mejores años Y sabes que te tengo Un gran cariño De verdad que me estoy emocionando De escucharte Y para mí Fue la mejor época Donde ir Bueno Ya sabes tú Que Te conoce Yo de la familia Lo enviado A su padre Que para descansar A los hermanos Que salían Veniendo a las carreras Pues ya Pues ya Éramos como Como de familia ¿No? Tantos años Buena gente Y entonces Pues a mí Me hablamos De Suso Cuando él Corría en juveniles Uno que estaba Casado con Un familiar De Suso Era aquí En mi pueblo Pues Me pedía Un marido Para medio Corría en profesionales Para un sábado En Galicia Que andaba muy bien Y tal Y le di un marido Del cas Del cas Sí señor Bueno Es que Seguiríamos Dar lo entendido Y además Confirma Que estaba mirando Ahora para sus hijos Y confirma Lo de Blanco Villar Mucho carácter Mucho oso Pero al final Es un año Un cordelito Porque lo ha emocionado Alcalde Muchas gracias Un abrazo muy fuerte Bueno ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo ves? Porque tú sí que hablas De ciclismo Y hablas mucho Y bien ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Por cierto Por cierto Que Eduardo De chozas Bueno Luego comentamos La barca que aún mantienes Pero ¿Cómo era Blanco Villar? Eduardo Bueno pues Como ciclista Muy fuerte Un verdadero Contralogista Y luego Tenía su punta de velocidad Que le hacía Que ganase también Alguna carrera Y que prácticamente Ganaba Todas las vueltas De una semana Que había una crono Las tenía casi En el bolsillo Eran muy fuertes Y luego Como persona Pues muy buen Cabal Muy buen Compañero Coincidí con él En el Teca En los dos años Hicimos muchas Realizaciones Puntos Y bueno Con muchas anécdotas Recuerdo que su padre Llamaba todas las mañanas A las siete Cuando ya Había hecho el pan Cuando nosotros Íbamos a desayunar Aguantaba un poquito Y bueno Pues hablaba Y tenemos una niña Que estábamos En alpedúe Pero de descanso Y llamó A las siete De la mañana Y el padre Del suzo Y se puso suzo Allí A curar Ya llevo Que no vea Qué bueno Cosas Es el intento Esa es una de ellas Pero bueno Muy bueno Recuerdo Y ahora Seguimos teniendo Una amistad Aunque no nos vemos Todo lo que queremos Pero siempre estamos Hablando En contacto Alguna vez Y si nos vemos En alguna carrera Que coincide Que él va con el equipo Y me acerca Pues le veo Alguna vez Y un poquito así Hay muchas anécdotas Y esa es De la que más me acuerdo Bueno Decíamos Que sí Me la contaste Aquel día Es que casi que lo decías En gallego En privado Lo que le dijo Suso A su padre No quiero ni pensarlo En alpedúe El día del descanso A las siete de la mañana Al cerrar Siete y cuarto de la mañana Al cerrar la panadería Claro En el horario de panaderos Le venía muy bien Porque Le dejaba la panadería Llamaba a su hijo Eduardo ¿No lo has visto Aún como director? Algo una vez O sí 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 Algo ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Pues Tiene buen equipo Tiene buenos corredores Tengo Y luego Bueno Hace muchos años Cuando yo tenía equipo También Más modestito Seguí con él En un campeonato de España Que ganó Macebo En Cantabria Y bueno Pues ahí Disfrutamos un poco El DCF de Sigas Entonces Que tenía el equipo Más fuerte Pues Eduardo Muchas gracias Por estar con nosotros Y sigues teniendo El subcampeonato Por así decirlo Del récord Que te supera Mateo Tosato En cuanto a participación En grandes vueltas Yo tenía un dato De 26 Tú me dices 27 Sí Bueno Particiqué en el 27 Pero acabé 26 Y me faltó Una etapa De la vuelta Ciclista a España Del 84 Y Si no Pues estaría Cuando el 27 Acaba ¿No? Pues muchas Muchas batallas Muchas batallas Muchas gracias Por estar con nosotros Vale Un abrazo Muy fuerte Un abrazo Tucho Y bueno Hay muchas Bueno Si quieres una Rapidito Pues mira Otra Que era muy bruto Me imagino Que se habrá Irojuliendo Pero así Pero la fuerza Que tenía Que no era capaz De quitar El plato grande Y recuerdo En un tour De Francia Que subía La rueda De Fer La parte más dura Con el 53 Metido Y todo lo que Era corona Atrás Y yo digo Pero suzo Quita eso Que te vas a romper Una pierna Encima vamos aquí Mal Y ya Él Y que iba A facilidad También Decía De cajo Él no te viene Tanto Que me requiere El espacio Bastante Tengo Bueno Menudo Es pelunio Sí que me acuerdo Sí Yo digo Bueno Bueno No te pongas Encima me pega Sí que era así En fin Gracias Gracias Eduardo Muchas gracias Un abrazo Llevante este aplauso Otra vez Un abrazo Un abrazo De la izquierda Y alguien que se dice Bueno Se me viene a buscar Si bien Aparte Si estoy por arriba Pues ahora Se me viene Bueno Consideras Tanto Un gran En la tu época Un gran sprint Sí No Digamos Que era Más del completo Más del completo Un animal Un animal Sí O si es a que Diga Alfonso ¿Cómo tienes Un día contigo? Depende ¿Cómo por lo suena? Depende Depende Todo día Bueno Tomá Depende Quiere estar contigo Tendríamos problemas Hola Alfonso Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bueno Pues está diciendo Que te ganaba El espíritu ¿No? ¿Qué te ganaba? No te ganaba el espíritu amigo Sí Bueno Dependía Dependía como fuera Claro Claro ¿Qué te ganaba? Fue que te ganaba Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Mano a mano VEI Tiene 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 Bueno Hacerlo Muchos 250 Tiene Tiene Juntos Y Hay ¿Qué anécdota no olvidarás nunca de Blanco Villar? Bueno, la verdad es que después de tantos años juntos, tenemos muchas anécdotas juntas, ¿no? No sé, ahora, en la cabeza, en la primera que se me vinieron, me tocó poner una época en la que a uno que tenía especialidad, entonces era muy complejo, muy potente, que lo seguía subiendo, un gran especialista contramotista, pero era una época en la que, bueno, con todo el equipo nuestro, el equipo CESA, era un equipo muy competitivo, en el que no sobrevaloraba las grandes vueltas, sino todas las cargas, lo importante es todas y competíamos en todas, entonces, o ganábamos o ayudábamos a ganar, es decir, cuando era un hombre que estaba bien controlado en las generales, y después cuando llegaba del club, pues él tenía que ayudar también a tirar para hacer las capas, entonces era una época en la que, incluso, Gonzalo y Gales, pues, me costaba tan potente, que él me mandaba a ayudar, me la llegaba al final, entonces era tan fuerte, tan fuerte, que en los últimos kilómetros, como una patria se ponía a tirar conmigo a Rara, y me recuerdo concretamente, una de las dos comanderas, una rana, vuelta a Valencia, en la que, ya vamos, me iba a llevar para mi casa, y me iba a llevar para que ganaba, porque no teníamos nadie adelante, y justo por el lado que le fui a adelantar, el guardia estaba en los coches, estaba con la mano hacia dentro, y bueno, nos recibió a los dos, a él y a mí, nada, para que ganaba, para nada, que eran unos logros últimos de la etapa. ¿La conoces? Sí, que me acuerdo, sí, la tenemos ya, en el último caso, nos fuimos a la de vía de coches. Bueno, la etapa, la etapa de él, si me acuerdo, como se fue, la etapa de veras, tenemos muchas mayas, una etapa realmente muy bonita respecto de nuestra carrera deportiva, y todos los días había, hay que tener en cuenta que el deporte, el deporte es un deporte realmente duro, y las vivencias son continuas, no, porque cualquier persona vive, a lo largo de su vida, un largo plazo de tiempo, nosotros lo vivimos de una forma muy intensa cada día, pasamos del éxito al fracaso, del fracaso a la alegría, y de la caída a levantar otra, entonces, eso cuando lo conviven con las personas que lo conviven, con los fracos, con los compañeros, en mi caso, que nos ocupa ahora con Jesús, que fueron muchos años, pues en octubre, realmente, y después de tantísimos años, no solo una gran amistad, sino un cariño, y en momentos tan intensos, se hace tener un cariño por las cosas como que lo viviste, y en este caso con Jesús, pues yo así que lo primo. Pues muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros, de participar, y que ahí le quede, evidentemente, tres, había que decir, y creo que acertamos, porque formáis parte, evidentemente, de su vida, tanto Chozas, como a Gutiérrez, y por supuesto, el eterno director. Muchísimas gracias, Alfonso, buenas tardes. Y a Pascua, a Pascua, a Pascua es la primera carrera de España. Esa es de Gañala, ¿no? Esa es sagrada. ¿Son socatas Pascua Gañaches? Un mal, 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 un mal. Eso, esa. Sí, bueno, porque uno de joven no es tan mal que... Pero después, si dices 15 años más, se han seguido ganando todo, ¿no? Desde aquel primero. Sí, de algún más año, sí. Algunas carreras, pero después. ¿Cómo es o estado actual do Crucifista Paralíns? Bueno, podes decir que, ben, satisfatorio, podía ser mellor, naturalmente, que pasa que, las cuchas, cada ano, costan más, y, 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 ¿En Codinector qué tal? Bien, bien. Estamos orgullosos de tener una persona como Asuso no cruz. ¿No sufrieron crisis ni nada de esto, no? No, para nada, para nada. ¿Canta ese tema ahora mismo, Plotikista? Pues no sé exactamente cuántas difíciles temas, pero bastante, bastante gente. Entre escolas, cadetes, suvinís, élite, bastante, bastante gente. Y vos a ver si segamos un poco más. ¿Qué está Alfonso Blanco? Hola Alfonso. Alfonso Blanco, un youtuber. Hola Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cantas licencias temas padrones? Sesenta, gracias. No está mal, ¿no? Nada mal, nada mal. Bueno, ¿tienes el autor del titular Onoso Suso? Después de los dos, ¿se sigues dichamando Onoso Suso? Para mí, Onoso Suso, porque yo viví así desde pequeño. Desde pequeño, siempre dichamos aquí el problema ese de Onoso Suso. Y cuando pasaba la Vuelta a España por Padrón, las pintadas en la carretera, las míticas eran Dallos Suso, Dallos Suso, pues perdín con eso. A mí la pasón por el ciclismo veo por Blanco Villar. ¿Aquel que está delita de todo, puede ser otro Blanco Villar? A mí, Martín Bouza, se encanta. A mí me encanta, me tengo una pinta de ciclista. Si hay deficientes algún youtuber, ¿no? Quedeis con él, alguna entrevista hay deficientes, pero quedeis con él van a hacer un vídeo guapo con él, porque este es un nuevo Induráin. ¡Hola, Martín! Hola, buenas tardes. Aplausos a Martín. Aplausos. 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 El final está aquí. ¿Era un nuevo Induráin, Suso? O va a meterlle muita presión? Está bien que llame tanta presión. Yo creo que a soportan un rapado muy fuerte. Yo y xa desde que empezó, en los primeros inicios, cuando chegou a mi, y he dicho, me quiero ser tripista, pues para antes. Xerí que era un rapado que tenía condiciones o vaya, o vaya sea maester. Vou, ven para aquí antes, porque si no me hace claro de... Vou usaré un diagnóstico, porque es raro que se equivoque, es raro que se equivoque. Y este puede caer en un momento, este puede caer en este no. ¿Diagnóstico de la nueva perra de Brais? En este momento un gran contrarrelojista, pero no es un marido para saberlo. Evidentemente, si ya ha pasado a alta montaña, pues puede aspirar a cosas importantes, pero por el momento ya está en aprendizaje y está tentando mejorar en pasar a alta montaña. Precisamente pasa ya un poquito, ya hay la suelidad, y lo que contaba el sueldo que metieron a él a partir del 28, es decir, que quizás pérdame un daño a sueldojista, pero está ganando en la montaña. En todo caso, metí en todos los sueldojistas que era un excelente corredor de equipo, y yo le digo desde aquí a Martín que no se quede en corredor de equipo, que es ese gañador. Menadores hay muy pocos, ¿eh? Menadores hay muy pocos. Martín, ¿estabas de acuerdo? Sí, sí, sinceramente. Con EZTVM. A ver, ¿cuánto te hace hecho? En Roix. ¿Pero un caldea, o? En Roix. Ah, en Roix. Por eso no, alcalde, en Roix. ¿Cando comenzaste, no? Padrones. No, Padrones. ¿Con qué anos? Con 16 años. Con 16. ¿Accedo o tarde? ¿Una hora ideal? Bueno, algún día tarde, creo que no momento que tiñe que empezar. Viches a Blanco en vídeos, claro. Sí, efectivamente. Cuando llegamos aquí a Escolazo, teníamos carreras alrededor de Inglés, con Carlos, que está por ese tal, que puede ver. Y la que a mí se quería ser ciclistas. Yo a Martín, cuando ven, pues de verdad lo quería y Andrés, que realmente pensé que volvió, que dedicamos un poco más la montaña. Pero yo digo que sea ambicioso, que sea constante, que sea que fique día a día, que yo pienso que podáis llegar. Que pienso que ten moitísimas condiciones de que no tiene solamente ser un morro de un equipo. Estira muy bien. ¿Sueño Martín ser profesional? Sí. ¿Sueño conseguido ya este año? Exactamente. Medio millón de euros, ¿no? Casi, casi, casi. ¿En qué te has que millorar? Por ahora, millorar en casi todo. Pero sí, como di él, pues sí que en la montaña, si consigo pasar, pues podría ser un corredor para grandes voltas. ¿O millorar o ciclismo? ¿O millorar? Bueno, pues no sabría decirte, pero pues llegar a estar en momentos como estos, ¿no? O que estamos aquí. ¿O peor? O peor. Ome, pues as pelurias que pasas a veces en certas carreiras. Pero bueno, que al final también hay un disfrute, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Trató de tener buenos padrones? Como en la miña casa estuve. Bueno, bueno. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Seguro? Efectivamente. ¿Qué contrato te has ahora de tanto temporadas? Nada, por ahora es una temporada. Una temporada. Ano a ano. Sí, sí. Hay que engañarlo en la pista. Efectivamente. ¿Consideraste demasiado solidario? Como decía Andrés. Bueno, sí, siempre fue un corredor de equipo, pero bueno, a ver, o sea, algún día pueda ser un engañador. En remato, dos ciclistas que tives, os que biches, desde que te as uso de razón, ¿con cal te quedas? Pues, no sé, no sabría decir que era muy bien. Pues, se usó más bien la última época, época de contador, Pulito Rodríguez, pero no sé decir que un ciclisto que quedaron. ¿No notas claro? No. Querías cosas de cada uno. De ese día, ¿no? Andrés, algún día correrá tú en este. Esperemos. Esperemos que algún día... Esperemos volver. No, agóllate, porque de blanco... Esperemos volver con la miola de Autur, creo, que os normalmente dos en que Autur les está aburrido. ¿Ainda irías o Autur? Claro. Por supuesto, hasta los 70. Bueno, pues, por cierto, hay aquí algún ciclista de lengua así un poco bueno, me dices? Sí, están, hay que decirlo. Sólo, bueno, yo iría a su vida que estiven a un ciclista padrones esos dos. Quizás, no millón época de la escuela de los ciclista padrones que coincidió cosanos más importantes de su son o pelotero profesional, ¿no? Un poquino refresándose en ese espello de su son pues, o que tienes a padrones estivo a Xosé Manuel Oliveira e a Xosé Anxo Vidal. Anxo Vidal, lembramos que Indaé, Indaé, o ha sido muchos años o no, que es a que o título aquí Martín, o ciclista galego como es para el divadero de Francia, que no me hago una broma, ¿eh? Os busco a recordar. O que no sabíamos era que Blanco Guillermo quiso ser corredor de carrera de burros. Sea así su son. ¿Eh? Aplaudite que lo he querido. ¿Qué pasó con burros? El que me ocurrió si me iba a una carrera de burros, saqué el de burros y he fastidio en pedo. Es que lo de un pedo. Porque burros no viva, ¿no? No, el burro ocurría demasiado. Bueno, saludo. A venganza de tu filhos. Espero que venga, que venga que venga a ser cómodo. Yo voy a tener cómodo. Rebatamos. ¿Algo más para tu papá, Jesús? Ah, que esco claro, que esco muy obvio. Vale. María, ¿Quién se le lleque a ver eso? ¿Seguro? María, ¿todo? Sí, seguro. Rebatamos. Suso Blanco a Villar. ¿O que qué vos decís? Nada, muy te agradezco a todos por me haber acompañado en este o menos que habrá mis hecha y de ser realmente para mí fue un placer compartir con toda esta xente. De aquí no me opongo el King Royce. para mí es un orgullo tener toda esta xente conmigo aquí y muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.